¿Listos para desvitar con una gran presentación a día de hoy? Presentación inclusiva. Hay una caja de chelas, ¿eh? Ok. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Y que es el mayordomo Buenas noches con todos Estamos reunidos aquí en la Lascuna San Perino Cuna Lampachi en un piancho en este añejo Agua entra y al nuevo mayordomo 2024 Buenas noches con todos Nosotros como mayordomo Año tras año siempre recalcamos Nuestras hermosas costumbres Lampachi en un piancho en este añejo Y que ya sea mayordomo pues Viva cinco años pues Eso Y dice ¿Cómo acaba la llora? ¡Más tan chulo! ¿Cómo acaba la chupir? ¡Más tan chulo! ¡Eso! ¡Por ti mujer ingrata que me abrió este corazón! ¡Yay! ¡Yay! ¡Eso! 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 Dice, mi corazón de la vida llora por ti, mi corazón de la vida sufrió por ti. Dice, mi corazón de la vida sufrió por ti. Dice, mi corazón de la vida sufrió por ti, mi corazón de la vida sufrió por ti. Dice, mi corazón de la vida sufrió por ti, mi corazón de la vida sufrió por ti. Dice, mi corazón de la vida sufrió por ti, mi corazón de la vida sufrió por ti. ¡Vamos a hacer, pues! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!